Lo único que me interesa es lo que me gusta conmigo Cuando tú vas a hablar de ti quiero sin pensar en ti Lo único que me interesa es lo que me gusta a mí Por eso es que quizá no soy conmigo Porque siempre hago lo que quiero A mí me parece que no parezca lo que no te gusta Si hay algo que te gusta a ti Yo haría otra persona sería a ti Yo para los gritos de seguridad hago lo que no te gusta Sobre algo en el indesebreado la perreo ¡Ahhh! 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 Mi egocentrismo y mi nascistismo y mi motor y mi dais ¡Sí! Es malo Pero igual lo hago No sé cómo será para ti Pero tienes que cambiar mi manera de dormir Para que estés mucho mejor Tengo que confiar Lo que te gusta a mí Puede ser que es una mentira Cuando la gente dice que Tienes que hablar mundo Tienes que preocuparme de ti Es una manera de pensar Que te voy a ayudarte a por el tema ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!